Bienvenidos, bienvenidas a este ratito que compartís con Asnie. Muchas gracias por dedicar un ratito de tu tiempo a estar hoy con nosotros. Hoy te voy a hablar de irritación y te voy a explicar de manera concreta y específica cómo dejar de irritarte. Os voy a hablar de una técnica, una forma de cambiar tu manera de pensar que ha funcionado de manera útil a lo largo de estos 19 años que llevo trabajando en consulta de psicología y necesito antes de arrancar que pienses cómo termina la frase, me irrita, cómo termina para ti esa frase, me irrita, qué es lo que a ti te irrita, piénsalo, quiero que te pienses en alguna cosa. A mí me irrita profundamente la gente que no pone el intermitente para salir de las rotondas, me irrita sobremanera, me irrita sobremanera la gente que va por la autovía en el carril izquierdo teniendo todo el carril de la derecha vacío. Me irrita muchísimo, me irrita la gente que te habla dando golpecitos. ¿Por qué la gente habla dándote golpecitos? ¿No es necesario tocar? Me da muchísima rabia. Me irrita sobremanera la gente que yo les llamo los que no han tenido infancia, que son los que te mandan whatsapps por líneas. Hola, Fernando, enviar, ¿qué tal? Enviar. Yo les llamo los que no han tenido infancia porque tienes el móvil ahí, biribiri, biribiri, todo el rato. ¿No podéis mandar los whatsapps todos juntos en un texto y ya está? Lo que voy a decir ahora os va a ofender a algunos, lo siento mucho. Me irrita la gente que dice, ves allí, ves a la nevera. No se dice ves a la nevera. Se dice ve a la nevera. ¿Por qué la gente dice ves a la nevera? O dijiste, ¿qué fue lo que dijiste? Entonces, me irrita por eso. Bueno, ¿qué te irrita a ti? Decidme algo que te irrita. ¿Te irrita? La gente que se queja. ¿Qué más te irrita? ¿Te irrita? ¿Va? Te irrita tu jefe. ¿Me irrita? ¿Qué más? ¿Me irrita? Los niños a la hora de irse a la cama. Entonces tenemos la gente que me irrita, mi jefe, los niños que antes de irse a la cama, el de las rotondas, el de la izquierda, ¿qué hay de común en todo esto? ¿Qué hay en común en todo lo que te irrita? La gente. La gente, los demás. Pensamos que nos irritan los demás y es falso. Es falso. No nos irritan los demás. Y si piensas que te irritan los demás, a quien quieres cambiar es a los demás. Porque si consiguieras cambiar a los demás, ¿tú qué pasaría? Que dejarías de irritarte. Pero como los demás no cambian, porque como cada uno va a la suya, menos yo que voy a la mía, todo el mundo es como es, no cambian, pues nos resulta muy difícil el dejar de irritarnos. Pensamos entonces que lo que nos irrita es algo externo a nosotros. Es esta X, como las matemáticas. Esa X es los niños, es la gente que se queja. Esa X es tu jefe. Y esa X es todo lo que pensamos que nos irrita que está fuera de nosotros. Pero si lo que nos irrita estuviera realmente fuera de nosotros, siempre que aparece la X, tu jefe, tú te irritarías y además te irritarías de la misma manera. Y siempre que los niños no se quieren acostar, tú te irritarías y de la misma manera. Y siempre que ves a alguien que se queja, tú te irritarías. Y la realidad es que a lo largo de los años, tú antes te irritabas por unas cosas que ahora no te irritan. Ahora esas cosas han dejado de irritarte. Entonces no tiene mucho sentido afirmar que lo que te irrita es eso, porque si fuera eso, todas las veces que aparece la X, tú te irritarías. Y al cabo de los años has aprendido a dejar de irritarte por muchas situaciones. Tampoco tiene sentido que lo que te irrite esté fuera de ti, porque si te irritase eso fuera de ti, toda la gente que hay alrededor de esa X, toda la gente que hay alrededor de tu jefe, toda la gente que hay alrededor de tus niños o de la gente que se queja, se irritaría de la misma manera. Todos los que vean esta X se irritarían. Y la realidad es que hay algunas cosas que a ti te irritan y esas mismas cosas a otras personas no las irritan. Entonces, si lo que te irrita no está fuera de ti, ¿dónde está lo que te irrita? ¿Dónde? Dentro de ti, efectivamente. Y la psicología se ha parado a investigar qué es lo que piensa la gente en momentos de irritación. Y he encontrado algunas coincidencias. Y si consigues saber qué es lo que de verdad te irrita y consigues ver cómo cambiarlo, lo que consigues en tu vida es dejar de irritarte. ¿Y qué pensamientos son los que tienes en tu cabeza y no lo de fuera? El primero de ellos. Anótatelo bien. Ojalá el mundo se pareciese más a mí. Tienes la necesidad de que los demás se parezcan más a ti. Y cuando los demás no son como tú, te irritas. Momento hace unos años, con mi ex, cuando vivíamos juntos. Fer, ¿puedes venir aquí a la cocina un momentito? Cuando acababa en alto era que iba a haber bronca. Lo de momentito... Yo, ¿qué pasa, cariño? No, no te... Mira, ¿qué hay ahí encima de la enzimera? Y yo, pues la fruta, la botella de agua. ¡Ah, la botella de agua! Que la has dejado ahí sin el tapón. Y yo, ¡ay, el tapón! Le irritaba sobremanera que las botellas de agua estuvieran sin el tapón puesto. Fer, ¿puedes venir aquí a la cocina un momentito? En alto, bronca. ¿No te parece que hay algo raro? El cajón de las cucharas que estaba abierto. ¡Madre mía! Sí, ahora lo cierro, es verdad. ¿Por qué? Porque hay bacterias por el mundo que van a posarse a la cuchara con la que luego comes la sopa y te infectas. Entonces, ¿cuál era su deseo? Que yo me pareciese más a ella. ¿Por qué? Porque ella tiene un concepto del contagio o de las bacterias o de lo que sea y le molestaba que yo fuese diferente. Y tú, las broncas que tienes con tu pareja, con algunos amigos, con tus compañeros de trabajo, muchas de esas, muchas de las cosas que a ti te irritan son porque tú quieres que esa gente se parezca más a ti. ¿Cómo puedes dejar de irritarte? No cambiando la X. No cambiando la X. Puedes dejar de irritarte aceptando que los adultos son como son y que no todo el mundo se parece a ti. Y tienes que darle la libertad a los otros adultos de ser diferentes a ti. Porque en la medida en la que te esfuerces, porque sean igual que tú, ¿qué va a pasar? Que te vas a irritar. Entonces, deja de pensar, ojalá los demás se pareciesen más a mí. El segundo motivo por el que te irritas es la frustración de expectativas. Cuando pensabas que iba a pasar una cosa y eso no pasa. ¿Por qué? Porque solo tenías esa expectativa en concreto. No tenías un abanico de expectativas. Te dice alguien, ¿te parece si comemos el domingo a mediodía en el palmar una paellita? Y tú dices, sí, vale, ok. Y el domingo a media mañana, casi hacia el final, te llama y dice, oye, mira, que no voy a poder ir, que he visto que tengo que hacer unas cosas con el coche y se me ha fastidiado un poquito el tema y entre semana no puedo, voy a aprovechar el domingo. ¿Te da rabia? ¿Te irritas? ¿Por qué? Porque tu cerebro se había configurado, configurado estructuralmente, neuronalmente, había edificado una conexión neuronal, imaginándote que el domingo tenías que comer con esa persona. Cuando frustras tus expectativas, las conexiones neuronales tienen que hacer ¡rum! ¿Cómo tienen que hacer? ¡rum! Y ahí se queda un solar vacío de neuronas en donde tienes que edificar otras cosas. Y al cerebro le fastidia tener que edificar otras cosas en ese solar vacío. Por lo tanto, si contabas con que iba a suceder algo y ese algo no sucede, se frustran tus expectativas y te irritas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener variabilidad de opciones. No contar solo con una expectativa concreta, sino con un abanico de expectativas. Me decía una paciente hace un par de semanas, estoy muy contenta porque me voy a presentar a las oposiciones, hace ya un año que las estoy preparando muy en serio, porque el primer año no las preparé en serio, pero este último sí. Y voy a aprobar. Y estoy muy contenta de aprobar porque por fin va a poder venir mi novio de Asturias, vamos a poder empezar a vivir juntos y por fin empezar a buscar familia, porque yo quiero tener tres hijos. Entonces, si apruebo a las oposiciones, él se puede venir y ya tengo pensado también el coche que vamos a comprar, porque es un coche muy pequeño. Cuando tengamos familia tenemos que comprar un coche más grande. ¿Qué sucede si esta persona suspende las oposiciones? Pues que no ha contemplado otras alternativas. Se va a irritar y va a decir, estoy muy irritada porque suspendí las oposiciones. No, suspender las oposiciones está fuera de ti. Estás muy irritada porque no habías contemplado otras posibilidades o otras alternativas. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para disminuir tu irritación? Valora diferentes expectativas, diferentes cosas que pueden pasar. Valora que pueden pasar diferentes cosas. Y cuando pase algo, cabréate no con lo de fuera, sino contigo, porque no habías contemplado diferentes alternativas. Fastídate diciendo, caramba, tendría que haber contemplado diferentes alternativas, porque esa es la realidad de lo que en definitiva te irrita. Y el tercer y último de los pensamientos que te irritan es el no aceptar la realidad tal y como se produce. Y es verdad. Cuando aparece algo de repente en tu vida, sea más grande o más pequeño, si es un poco desagradable, tu mente se pone en formato de no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto. Fui a comer con mi amiga Ana hace unos días. Ella iba con un vestido nuevo, de estos de tubo, de estos que son así, estos que te hacen caminar así un poquito raro, pero venía muy guapa. Y en el momento de los postres ella se pidió unas natillas y justo cuando está con la cuchara a punto de entrar en la boca, estamos hablando, le golpea el labio y se le caen las natillas sobre el vestido nuevo. Y su reacción fue, mira, no, hostia, ya me he vuelto a manchar, es que no valgo para salir de casa, mira, vestido nuevo, esto no, puh, ya le estoy, y seguro que esto no sale, seguro que no sale, porque ya me he pasado otras veces, que desastre, es que de verdad que no valgo yo para mancharme. Yo me quedé flipado delante de ella, diciendo, Ana, cuanto antes lo aceptes, antes lo superas, ¿eh? Tendemos entonces a no aceptar la realidad tal y como se produce. Se te pincha el coche o te da una noticia o se te caen los platos al suelo o resulta que por un atasco no has podido llegar hoy aquí, como le ha pasado a una gente que nos ha llamado hace un momentito, lo siento mucho, estoy en un atasco, y estaban súper enojados y súper cabreados y súper irritados. Y yo no sé si la persona que atendió el teléfono les contestó esto, pero yo os animo y os invito a todos y a todas a contestar a esas personas, cuanto antes lo aceptes, antes lo superas. Muchísimas gracias por estar aquí.